Chiapas, que la semana pasada logró su primera victoria en el torneo clausura, recibe este sábado a Querétaro. En Jaguares espera mucho el mediocampista Luis Ernesto Pérez, quien está tratando de recuperar su mejor nivel. Bruno Valencia se sentó a conversar con el exjugador de Monterrey, Chivas y Querétaro. El más reciente año y medio ha sido muy inestable para Luis Pérez. Tras un paso fallido por Chivas de Guadalajara y otro fugaz por Gallos de Querétaro, el mediocampista recaló en los Jaguares de Chiapas, donde pretende retomar su mejor nivel futbolístico. Pues bien, tratando de tener un buen nivel, un rendimiento, tener regularidad con el equipo y obviamente ser un jugador confiable para los compañeros. Tras 19 torneos con Monterrey, equipo en el que se convirtió en un emblema y con 33 años recién cumplidos, el otro era Luisito todavía no cree que su retiro de las canchas se encuentre muy próximo. Creo que mientras uno pueda competir y pueda sentirse cómodo dentro del campo, pues seguiré trabajando para poder aportar lo que me corresponde y lo que me gusta hacer, que es jugar fútbol y posteriormente ya pensaremos que viene más adelante. Tras conseguir su primera victoria del torneo, con Pérez los 90 minutos sobre el campo, Jaguares recibirá a Querétaro, que irónicamente llegará a la selva por primera vez con la antigua franquicia Chapaneca, algo que para el surgido de Necaxa solo será un mero hecho anecdótico. Lo de las franquillas, pues bueno, solamente será como un dato y como algo que sucedió, pero al final de cuentas lo que a nosotros nos interesa y realmente estamos concentrados es en practicar un buen fútbol y obviamente, como te vuelvo a reiterar, sumar de tres porque eso alcanzaríamos a varios equipos y eso es lo que en este momento es nuestra ocupación. Bruno Valencia, Univisión Deportes. Gracias a Bruno Valencia. No nada más el Chivas Cruz Azul será de reencuentros en esta fecha 5. Gracias. Gracias.